Buenos días, buenos días, amigos de Grupera Noticias. Nos encontramos justamente en la carretera de Sonzonate hacia Santa Ana, Vía Los Naranjos. Exactamente en la entrada de Los Rillitos, un accidente de tránsito se reportó esta mañana justamente en este sector. Hay personal del cuerpo de bomberos de la Policía Nacional Civil verificando este percance vial que ha ocurrido justamente en este sector. Al parecer este vehículo transportaba cilindros de gas propano, cilindros de gas propano transportaba este camión. Es un placas comercial 113-485. ¿Esto es del camión? ¿Esto es del camión? No. ¿Chocó con aquel? Pues sí, con mi hermano. Ah, o sea, el camión, ¿se venían sin frenos? Sí, este venía sin frenos. Y chocó con ese vehículo. Bueno, hay un segundo vehículo involucrado. Al parecer, pues, venía sin frenos el camión cargado con cilindros de gas propano y chocó con aquel pica doble cabina. Y después colisionó con este árbol de mango y aquí fue donde volcó este camión. Hay una persona lesionada, lo vemos a la distancia. ¿Usted es uno de los afectados, señor? ¿Usted es uno de los afectados? Se fue para la iglesia, que tenía compromiso allá en la iglesia. Entonces, a mí me avisaron de que había vivido el accidente. Nosotros ahí no matrimos. Entonces, yo corrí porque soy la esposa de él. Entonces, yo corrí y cuando lo vi, le dije yo, ¿qué le pasó? Entonces, él no quiso ni que lo tocara. Y él me dijo, ahorita estoy, ya voy tarde. Él me dijo y se fue para el evento allá en la iglesia. Y entonces, pues, se voltearon. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?